¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Alej! ¡Vamos a ver! ¡Alej! ¡Vamos! 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 ¡Alej! ¡Vamos! 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 ¡Alej! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los gente! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ale! ¡Vamos a dar! ¡Fres! ¡Ale! ¡Vamos a dar! ¡Fres! ¡Fres! ¡Vale! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, gala! ¡Presa! ¡Ale! ¡Vamos, gala! ¡Presa! ¡Ale! ¡Vamos, gala! ¡Vamos, gala! ¡Ale! ¡Vamos, Alfred! ¡Alej! 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 ¡Vamos, barco! ¡Pré! 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 ¡Alej! ¡Alej! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡no!